El Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó durante el primer semestre de 2020 un total de 6.306 bonos de vivienda para una inversión por 56.997 millones de colones, con lo cual alcanzó un 54% de la meta proyectada para este periodo. Con este trabajo, igual cantidad de familias beneficiadas lograrán mejorar su calidad de vida, al contar con una vivienda propia, ya sea en un proyecto o por haber realizado el trámite de manera individual. Las familias beneficiadas principalmente habitan en zonas rurales, así que la mayor parte de quienes recibieron el bono reciben en la región Huetar Atlántica, que son 1.331. La región Brunca, que son los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrús, contabiliza 1.239. Y en tercer lugar está la región Huetar Norte, con 1.061. De esta manera, la zona sur es la segunda en donde más bonos de vivienda se ubicaron en este primer semestre del año. Del total de bonos de vivienda formalizado, muchas familias viven en situación de extrema necesidad y en pobreza extrema, por lo que la solución habitacional les permitirá abandonar un tugurio o una situación de hacinamiento, con lo cual pueden tener más oportunidades en aspectos como salud y educación. Para obtener el bono de vivienda son diferentes modalidades, construcción en lote propio, compra de lote y construcción, compra de vivienda existente o reparación, ampliación y mejoras. Se debe cumplir con requisitos como formar parte o núcleo familiar, no tener casa propia o bien contar con un lote donde pueda construir, no haber recibido con anterioridad del bono, tener ingresos familiares inferiores a 1.656.816 colones y ser costaricense o tener una situación de residencia legalizada. Todos los trámites se realizan en algunas de las entidades autorizadas por el Bambi, como Mutuales Cooperativas Bancos, INBU, Fundación Costa Rica Canadá y algunas asociaciones solidaristas. Los requisitos detallados y el listado completo de las entidades autorizadas y sus números telefónicos pueden encontrarlos en el sitio web www.bambi.fi.cl.